Mérida, la mejor ciudad del mundo. De acuerdo con la encuesta anual de los premios a las mejores ciudades del mundo, realizada para la revista neoyorquina Condé Nast Traveler, la capital yucateca se posicionó en el lugar número uno de las preferencias de miles de turistas. Este reconocimiento ha causado en sus habitantes opiniones positivas. La vida es muy buena en Mérida, por eso hay varios que vengan a vivir acá. Yo me siento orgulloso por una situación, porque hay muchísima honestidad, hay honradez, hay amistad. Mérida ha sido catalogada como una de las capitales más pacíficas del país y con políticas públicas enfocadas en el bienestar de la sociedad. Son aspectos que avalan quienes llegan de visita o están de paso por la ciudad. A mí en lo personal me parece hermoso, la gente muy amable, todo está en excelencia aquí. ¿A ti qué te parece esa calificación que le dan a la ciudad de Mérida? A mí me gusta mucho, de hecho es como mi lugar favorito, es muy lindo, aquí nos conocimos de hecho hace un año. Sí, a la zona de donde viene, de sus orígenes, ¿qué tan diferente es Mérida? Ah, es muy cultural, es muy limpia, más el centro, creo yo. ¿La actividad? Es muy tranquilo. De esta manera, la antigua ciudad de Thau superó a ciudades como Quebec, Canadá, Florencia, Italia, Monte Carlo, Mónaco y Colonia Alemania, por sus atractivos naturales, culturales y la calidez de su gente. Con información de Giovanni Martínez, Noticieros Telesur. Gracias.